y que se sienten como quietos. Por eso en una de las preguntas, José básicamente da a entender que quiere empezar a salir de su casa, quiere empezar a salir a buscar. Por eso también le preguntamos sobre Brasil, sobre otras hipótesis también que se fueron manejando, pero siente que tiene que empezar a salir de su casa. Por eso compraron la moto también, contó que no la alcanzó para un automóvil, pero ellos tienen muy claro que tienen que empezar a salir de la casa y especialmente de 9 de julio. Porque Loan no está ahí. Ellos entienden que Loan no está en 9 de julio y está claro que lo buscan con vida. La esperanza, la fe de la familia es que buscan al nene de 5 años totalmente con vida. Sí, y en algo, Cristian, que caía en la cuenta con uno de los mensajes de los televidentes allí desde Goya, que este próximo domingo es el Día del Niño y es un Día del Niño donde no hay nada para festejar ni en 9 de julio, ni para la familia de Loan, ni reuniones en la mesa de la abuela Catalina, no hay nada. Ahora, ahí seguimos con vos por las novedades en la causa. Marcelo, sé que te tenés que ir agradeciéndote todo este tiempo. Con todo lo que pasó como perito, ¿por dónde empezarías a mirar ahora? Yo te pongo la causa y te pido, Marcelo, dame pistas para empezar a buscar a Loan. ¿Qué empezás a mirar de todo lo que pasó ahora? Yo haría un mapeo, digamos así, lo que te había empezado a comentar antes, haría un mapeo. Claramente, esas cosas extrañas que ustedes decían de cómo se agredían con Cailiaba y Pérez, parecería, daría la impresión, como que hay como dos tendencias mínimas, dos tendencias mafiosas. Incluso, fíjate que habían dicho que había grupos que ya estaban cansados de lo que estaba pasando porque no les dejaban operar en la zona. Entonces, yo haría claramente una composición, iría hacia atrás y empezaría sobre personajes como puede ser, por ejemplo, todos los que manejan la parte oficial, que en realidad en un espacio así no pueden estar desentendidos. Como bien decías vos, si hay 2.000 personas y la administración es tan chica, bueno, empezaría a ver todo el tema telefónico y todo el tema de información y entrecruzamientos y sobre todo también todo el tema financiero. porque ¿para qué alguien tiene tantos teléfonos? O sea, tantos teléfonos no puede ser solamente para... simplemente por llamar. O sea, ahí podés tener desde secuestros virtuales, manejo de dinero, distintas cosas. Entonces, empezar a ver esas tendencias laterales que puede haber delictivas. Marcelo, gracias por haber venido. Es un gran gusto, Mariana. Gracias. Ahora, doctor Ferrari, usted dijo hace un ratito, si yo soy el abogado de alguno de ellos, de los 7, yo le digo no hablen. ¿Cuándo tienen que hablar? Para el caso de que alguno de los detenidos, que estoy seguro que alguno sabe más que otro, ese es el que tiene que hablar. Y si realmente le interesa, pero imaginate que cualquier persona para llevar 60 días preso, evidentemente deben tener algún acuerdo con alguien para quedarse callado y no comprometer a otra gente que evidentemente tiene responsabilidad. Fede, ¿dónde estamos parados ahora mirando un poco lo que ha dejado Kodasi, otra vez embarrando todo este proceso? Y yo digo por segunda vez, buscando involucrar a Pérez y Cailava, ahora desde otro costado, ¿no? Yo creo que vienen las últimas declaraciones fuertes, testimoniales, que va a tomar la fuerza en las próximas horas y según la información que manejamos, el silencio por parte de la justicia, tomarse un tiempo y empezar a ver las situaciones procesales de cada uno. El señor Ferrari me dijo que le haga caso, que él me dice que van a quedar todos detenidos, optaré por hacerle caso. Yo creo que hay algunas dudas justamente en Pérez y Cailava, pero bueno, si me da una ficha, el señor dice que apueste por él, voy a apostar, pero yo creo que vamos a estar en el impas este que la jueza ha hecho trascender, porque varios que hemos consultado, ella dijo que se va a tomar unos días. Yo creo que lo último va a ser la declaración de CODACI y ver qué pasa. Bien, Cristian, recién José hablaba con respecto a la situación, la posibilidad de que alguno de los 7 detenidos recuperara la libertad. ¿Qué dice la sociedad en el lugar donde vos estás? Si alguna de esas personas efectivamente recupera la libertad, dice, salgo a caminar. Yo creo, Carlos, que la presión social es muchísima, es muchísimo la presión social. Yo creo que va a ser muy difícil que puedan volver a circular en una vía pública sin ser reconocidos. Cualquiera de los 7 hoy detenidos. Y la verdad que es muy importante que en caso de que la justicia o que la jueza tome el temperamento de que queden en libertad, bueno, esas pruebas o la falta de mérito por no quedar detenidos, también queda un impas en la sociedad, entendiendo que quizá la justicia no quiso pisar un poco más o no logró tener toda la información o la investigación para poder dejar detenidos. Bueno, a algunos de que queden detenidos, a ver, que queden liberados. Generalmente, para mi entender y por la información que manejo, van a procesar a los 7, después va a ir a cámara, porque me parece que es mucho peso para una jueza. Lo comparo con el caso de Fernando Báez Sosa con los rugbyers, que yo creo que tampoco la jueza pudo tomar el temperamento de dejar en libertad a alguno y dejar en prisión a otro. Yo creo que va a ser muy similar el temperamento de la jueza Cristina Poserpenso, quien va a dejar que la Cámara vaya a ser quien... Resuelva. Digamos, resuelva las condenas. Porque quizás el tema del encubrimiento, el tema del abandono de personas, bueno, hay que ver cómo va encuadrando. Pero si hoy, a 62 días de la desaparición de Loan, si han detenido los 7, bueno, claramente los indicios es que procesaría. Sí, que van a seguir detenidos. Ahora, Belén, como cada noche, seguimos recibiendo mensajes, siguen las manifestaciones y me quedé impactada con pensar también que este domingo estamos hablando de sin Loan, no hay celebración del niño posible, ni el 9 de julio, ni con la familia, sobre todo. Exactamente, Mariana, seguimos recibiendo mensajes y recién hace un rato escuchamos el testimonio de José Peña, uno de los hermanos mayores de Loan, quien dio más declaraciones a los medios, quien en su momento también fueron muy cuestionados por la compra de esta moto de alta gama. Y fíjate lo que nos dice este mensaje de la gente, que lo voy a leer porque es representativo de muchos otros que nos llegan. José Peña dice que la Udelina mintió por casa y moto, y ellos qué pretenden, comprarse auto pidiendo a la gente públicamente y ya se compraron la moto. Digo, un poco también, si bien no se los sospecha, sí se los cuestiona por este acto, más allá de que, bueno, ya justificaron que la compra fue para facilitar los traslados, y por el momento no están en el ojo de la justicia, si bien declararon como testigos la semana pasada. Claro, que tiene que ver con otra situación, Belén, porque tiene que ver, lo contaba recién José, cuando decían necesitamos la moto para salir, para ir a buscar. Él lo contaba recién y además le dijo a la justicia, acá están los números, acá está todo. Doctor Ferreri, con respecto a la situación, ¿esto está más vinculado a un tema familiar, cerrado familiar, o efectivamente ya se abre o se abrió y hablamos de trata exclusivamente? Bueno, se puede percibir, por lo que uno conoce de la investigación, que hay alguna tensión en el grupo familiar, con lo cual el público cuestiona que la gente se compró una moto. Bueno, evidentemente hay cuestiones en la familia que hace pensar de que puede haber algunas divergencias que pudieron haber motivado que el nene no esté más en la familia. Bueno, el tema es, si a esta altura, entramos al día 63, primero dónde está Loan y el que lo tenga, ¿cómo hace para retenerlo? Vos sabés que últimamente estoy pensando en eso, de ser posible, yo sí voy a seguir en la hipótesis, pero esto es más decorazonada que otra cosa. De Loan con vida, si lo tiene, ¿cómo retiene un menor de 5 años? Que ya sabe quién es su papá, su mamá, que extraña a sus hermanos, sus olores, sus muñecos, sus cosas. Con lo cual rebato tu expresión de deseo, que Loan esté vivo. En mi opinión, no lo puede tener nadie porque sería algo que todo el mundo está pendiente de mirar, a ver si no está Loan, con lo cual Loan no está, Loan tiene que estar muerto. Bueno, lo que pasa es que es cierto. Obviamente es muy frío lo que te digo. No, no, yo entiendo que puede sonar antipático, pero también es realista. La familia mira televisión y me debe estar recordando a mi mamá, a mi abuela y todo. No, no, porque hay gente, digo, en el dolor, obviamente que hay gente que dice, ya a esta altura, te puede haber pasado. Lo que digo es, en el caso presuntamente de trata, ¿qué se puede ahí discernir? Si efectivamente, si fue para trata, ¿puede seguir con vida Loan? O tampoco, porque hemos recibido casos donde dicen los chicos se utilizan uno o dos meses y después se descartan. Para mí, para mí, alguien abusó de él, lo mató y lo enterró. Pero bueno, nos enteraremos si se repite el comportamiento o aparece alguien que haya sobrevivido a un ataque de una persona y lo cuente. Bien, Cristian, el 9 de julio se habla más de la posibilidad de encontrarlo con vida como estábamos hablando acá o no? A ver, la esperanza es con vida. Siempre hablamos con vida. La verdad que uno cuando veía los rastrillajes que realizaba la Policía Federal Argentina en espejos de agua, en campos, claramente estaban buscando un cuerpo. Pero la esperanza, no solamente de la familia, sino de una comunidad, de un país que está en vilo, es buscar a Loan con vida. Es buscar a Loan con vida. Ahora, lamentablemente, estamos hablando de un niño de 5 años que podría reconocer a sus captores, que podría reconocer absolutamente todo. Entonces, también eso es algo que juega en contra. Porque el niño, si el día de mañana llega a aparecer, va a contar absolutamente todo. Entonces, es parte también de lo que la familia quiere, que lo dejen en algún lugar, en algún paraje, en algún punto, para ellos poder ir a buscarlo. Pero también uno piensa el después. El niño va a contar quién lo cargó, quién se lo llevó, con trabajo de psicólogos. Entonces, bueno, hay muchas hipótesis que manejan y que claramente no son buenas. No son buenas. Pero uno tiene la esperanza. Yo, Cristian Heche, yo tengo una esperanza. Yo, a mí me mataría dar una noticia de un hallazgo de un cuerpo menor. Yo, la verdad que no estoy preparado para dar una noticia de esas características. Por eso la esperanza y esa velita que nos deja nosotros hoy trabajando en corrientes es la esperanza de encontrar a Loan. Quizás. Y que regrese con su familia, con su mamá, con su papá. A mí me mató una imagen hoy que fue a José, hermano de Loan, con su acordeoncito, caminando por la ruta 123, pidiendo por el hermanito. La verdad que esas son imágenes que a uno lo parte, a ver a mí, a la gente que está al otro lado también, que sigue el caso minuto a minuto también. Quizás, Cristian, creo que fue Kodasi la única persona que habló con respecto a la situación, Fede, si no me equivoco, de no encontrarlo con vida porque dice vayan a la laguna. El tema es que si realmente está en la laguna. ¿Y qué pasa si aparecía en esa laguna? Por eso digo. ¿Qué pasa si aparecía en esa laguna? Si aparece. Si Kodasi dijo que estaba en esa laguna y lo encontrás, ¿qué pasa entonces? Pero no es creíble, no es creíble. Igual es imperitable. No es creíble. Ya introdujo la versión del atropellamiento. ¿Para qué va a decir la verdad ahora? Teniendo que ir a declarar el viernes. El viernes. El viernes. Bueno. No es creíble. No, no. Evidentemente tiende a introducir datos que son falsos. Esto la jueza lo tiene y después veremos en el teléfono con quien se comunicaba antes, durante la investigación. No, no, porque el teléfono, olvídate. Al teléfono le avisaron que se lo iban a sacar. Está bien, está bien. Le avisaron. Te digo, tengo mil críticas para la jueza, pero deshonesta no es. No, bueno, está bien, pero si le avisás que le van a sacar del teléfono, por lo menos tenés tiempo. No es Alberto que te lo da. No hay una persona que no haga todo por teléfono. ¿Vas a llamar a otro teléfono? Sí. No, y además lo que puedas borrar de datos con un perito se recupera. Se recupera. Se recupera. Eso también hoy está claro. Cristian, te pido un dato final para mañana y así de larga jornada que tenés hoy podés ir a descansar. Bueno, mañana va a ser otro día, otro día en el que la familia va a seguir, va a seguir luchando, va a seguir pidiendo justicia. El día de mañana también en Goya, vamos a ver si la doctora Cristina Poser-Penso va a dirigir algunas palabras hacia la prensa. Sabemos que el trabajo del fiscal Mariano de Guzmán habría prácticamente, haber juntado toda la investigación, juntado toda la información para entregársela a la jueza, quien la verdad tiene una tarea fundamental, fundamental la tarea que lleva adelante la doctora Cristina Poser-Penso, quien va a tener días decisivos, días decisivos para saber qué va a suceder con los siete detenidos. Siete detenidos que hasta el momento no rompieron el pacto de silencio, siete detenidos que por lo menos no acotaron más información, pero hay algo, hay algo que los une en parte de las declaraciones. Tanto Camila, como Macarena, como Laudelina, como otros detenidos, aparentemente fueron apretados para que den a un hombre para de una manera u otra cerrar este caso. Un caso que hasta el momento sigue sin resolver y que a 62 días de la desaparición de Loan lo único que hay es un botín que todavía no podemos dar con certezas quién lo halló. Si lo halló Maciel, si lo halló Laudelina, si lo halló Macarena. Por eso, muchas dudas, pocas certezas. Cristian, gracias como siempre cada día por el trabajo, que estás de sol a sol haciendo la cobertura, ¿cuántos días ya en Corrientes? Yo ya perdí la cuenta. ¿Vos la llevás? Yo llegué el primero de julio, llegué y estamos ya hace 44 días, ¿no? Ininterrumpidos. 44, 45 días, un mes y medio. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos. Así que, bueno, un cariño grande a mi familia que me extraña si me me escribe. Más vale. Todavía te recuerda. Tienen una estampita tuya, Cristian. No, pero en serio. Gran trabajo, gran laburo. Aparte estuve el fin de semana ahí por tus pagos y me hablaron bien de vos. Bueno. ¿Hablaste con la mamá? Cristian, abrazo grande. Marlon Meché, dejenos sean celosos, que te quería transmitir el mensaje. Un beso grande. Chao, Cris. Abrazo grande. Gracias, doctor Ferrari. Gracias, chicos. Para cerrar y agradecerle. Entonces, usted cree, la verdad, usted es abogado, trata con este ambiente. Con este ambiente. ¿Usted cree que se va a saber todo lo que pasó con Loan? No. No, claro que no. Se van a quedar presos, van a ser condenados y seguiremos preguntando dónde está Loan. Te seguiré respondiendo lo mismo. Lo mataron y terminó la cuestión. No es la primera vez que nuestra justicia no da respuesta. Cuando no da respuesta, porque no saben por dónde o porque, en mi opinión, no quisieron. Sí, pero no sos el único que plantea, eventualmente, el abuso previamente y después, bueno, el... La causa está bien. El crimen. La causa está bien. Pero pidieron pericia, la pericia 42 sobre el pene de uno no detenido. Sí, sobre el pene de Benítez. Pero la causa está por otro lado de eso. Está bien, está bien. Sí, la pericia en la forma 42. Pero hay una sospecha de eso. Hay una sospecha. Sí. Después hay que probarlo. Seguro. Gracias. La presencia de inocencia se presume. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Néstor, ¿qué nombre tiene la causa? ¿Qué nombre tiene la causa? ¿Qué nombre tiene la causa? Claro, ¿cómo es la carátula? ¿Cuál es la carátula? Se sigue hablando de averiguación de delito. La hipótesis original, que era averiguación de delito, se sigue manteniendo. Porque todavía no hay una certeza de cuál fue el delito que se cometió con Lohan. Se sabe que no está, pero no hay todavía una definición exacta de por qué no está y cuál es el delito asociado. Sigue siendo averiguación de delito. ¿Qué es lo que decía el abogado, que decía el doctor Ferrari? Claro. ¿No se sabe qué pasó? No. Averiguación. No tienen nada. Bueno, pero cuando tengan que hacer el procesamiento, ahí ya lo veremos. Ley Bajoyas, compra tus objetos de valor citado.